Y en este espacio le informamos sobre el asesinato de Miguel Ángel Zavala, aspirante de Morena a la presidencia municipal de Marabatío, Michoacán. A menos de 24 horas se registró el homicidio de Armando Pérez Luna, precandidato del PAN a la misma alcaldía. Al respecto, el secretario de Seguridad del Estado, Elías Ibarra, aseguró que se reforzará la seguridad para los candidatos. No se tenía conocimiento y también el conocimiento público de que tuvieran alguna amenaza a ellos, pero no estamos para salvaguardar la seguridad. Hace aproximadamente 20 días llegaron a Michoacán, reforzados por el gobierno federal, personal del ejército de la Guardia Nacional. Y bueno, si algún candidato, algún aspirante a cargo de elección popular se felicita al respaldo, pues se le apoya con el acompañamiento de personas de seguridad o algún vehículo. Bueno, nos vamos a enlazar con César Cabrera, corresponsal de Milenio en Michoacán. ¿Tendrás alguna actualización, alguna información, los detalles de cómo van las investigaciones por estos dos asesinados, candidatos a presidentes municipales? Y también pues el último adiós que le dieron al precandidato del PAN, Armando Pérez. César, te saludamos con gusto. Adelante. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente nos encontramos en Marabatío, Michoacán, donde en estos momentos pues es velado Armando Pérez Luna, quien fuera precandidato a la presidencia municipal por el Partido Acción Nacional y fuera asesinado por la noche de lunes. Estamos a las afueras de la funeraria, donde es velado y la cual se ubica a contra esquina del Palacio Municipal. Quiero destacar que en el tema de seguridad, pues solamente un par de efectivos de la Policía Estatal han sido desplegados en la zona para salvaguardar la integridad de los familiares y seres queridos del precandidato que hoy se dan cita para darle el último adiós. Por lo que nos comentaban, los familiares estará celebrándose una misa en la parroquia San Miguel, la cual se encuentra a unos cuantos kilómetros de donde estamos ahorita. Posteriormente ya, para eso de las dos, dos y media de la tarde, su cuerpo será sepultado en el Panteón San Martín, el cual está en las afueras del municipio. Obviamente en estos momentos pues hay mucho dolor, hay mucha tristeza con los familiares, ya que pues bueno, no esperaban de una manera tan abrupta fuera arrebatada la vida de su familiar. El ambiente en el pueblo pues es de mucha atención, de mucha zozobra, ya que pues no hay una vigilancia, un reforzamiento más bien de la vigilancia, solamente los rondines que habitualmente realiza la Guardia Civil y alguno que otro del Ejército. Estaremos pendientes de las próximas horas a ver si la autoridad estatal o federal les refuerzan la seguridad en la zona, esto en el marco pues ya de que está próximo a iniciar el proceso electoral aquí en Michoacán. Hasta aquí mi reporte, volvemos con ustedes. Claro César, que se investigue y que se dé con los responsables. Muy buenas tardes a nuestro compañero en el estado de Michoacán. Y en 2023 se registraron 28 asesinatos en este municipio michoacano, Marabatío, lo que representa el 2% de los homicidios a nivel estatal, con lo que se posiciona como el décimo municipio más violento en la entidad. Además en la zona operan cuatro organizaciones criminales que se disputan el control de la zona.